Bueno, no ha cambiado nada, es decir, las estipulaciones del contrato de patrocinio publicitario dejaban bastante claro que se harían tres pagos. El primer pago se efectuó en diciembre del año pasado, el segundo pago sería en junio y el tercer pago en diciembre de este año. Lo que ha sucedido es que cuando hemos hecho el análisis en junio, solo se habían celebrado seis conciertos. Por lo tanto, de los 18 que se tenían que hacer, pues se ha efectuado el cumplimiento de un tercio. Por lo tanto, se le pagó un tercio en el mes de diciembre y lo que se ha hecho es congelar los pagos hasta que se sigan celebrando el resto de los conciertos. Mientras no se celebren los conciertos, pues no se pagará. Si en diciembre del próximo año se analiza y se han celebrado los 12 conciertos que faltan, pues se pagará el resto del patrocinio publicitario, pero no podemos adelantar dinero cuando hay un incumplimiento por el otro lado. Simplemente cumplir el contrato. Efectivamente. Cumplir los 18 conciertos que se tenían que efectuar. Es verdad que después del mes de junio hay tres conciertos que se han celebrado que le dará derecho en el mes de diciembre de este año a cobrar la parte porcentual que le corresponda. Si no llega a los 12 conciertos a final del año, pues no se le va a pagar, evidentemente. Pero yo creo que eso también nos da rigor en la gestión. Es decir, quizás el comentario de que se estaba pagando alegremente, pues no. Se está comprobando que nosotros cumplimos las estipulaciones por nuestra parte, pero también exigimos que se cumplan por el otro lado. Y cuando hay un retorno publicitario y hay unos conciertos que se tienen que cumplir, pues se tienen que cumplir y si no se cumple, pues no se paga. ¡Gracias!